Tenemos un A320, aterrizo o despega cada dos segundos. Pueden imaginar la cantidad de operaciones que hay al día. Tenemos de esta familia de los 17.000 o de los cuales de 17.000 aviones. Rafael, en la presentación hablaban de lo que proyectan ustedes para la Argentina, ¿no? El gobierno en realidad tiene como proyecciones más optimistas. ¿En qué se basa el crecimiento que esperan ustedes para el país en el tráfico aéreo? Bueno, nosotros cuando hacemos un análisis de proyección del tráfico aéreo, no olvidemos que estamos hablando a 20 años. Estamos hablando de una media de crecimiento del orden del 4% anual durante 20 años, que es una cifra importante a nivel mundial. Estamos hablando del 4,5%. Entonces, ¿nosotros en qué nos basamos? Bueno, lo que hacemos es un estudio del pasado, de cómo han evolucionado los tráficos. Analizamos el presente, las compañías aéreas que hay, cómo están operando en la región, cuáles son las proyecciones que ellas tienen de crecimiento. analizamos los aspectos macroeconómicos de las economías, no solamente de la región o del país, sino a nivel mundial. Y todo eso lo introducimos en un modelo matemático, que son los que de alguna forma nos dan esas cifras. Y lo que sí que hemos visto es que, si vemos un poco el pasado, quizás hemos sido un poquito conservadores, pero los números siempre han tenido coherencia. ¿Y por qué cree que Airbus creció tanto más en Latinoamérica, como se veía en los cuadros, que su competidor mayor, no? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos una línea de productos, unas familias de productos que son muy integradas. Además, somos una empresa muy innovadora, siempre hemos sido por delante de lo que la industria iba requiriendo. Hemos desarrollado una línea de productos eficiente, segura, y sobre todo con una pil para el pasajero muy importante. Todo esto unido a una dedicación muy clara hacia la región. Nosotros hemos siempre creído mucho en América Latina. Quizás nuestros amigos del norte consideraban que era un mercado captivo para ellos. Nosotros teníamos todo por hacer. Le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas. Y como digo, nada se puede hacer si no se tiene un buen producto. Y un buen financiamiento, y unas buenas condiciones, que es lo que hemos hecho en estos años. Nosotros estamos teniendo futuras aerolíneas en la Argentina, ¿no? O sea, aerolíneas nacionales. Cuando una aerolínea nueva dice, bueno, voy a elegir el modelo este de Airbus y voy a contactar a un Leesor, ¿eso tiene que tener un acuerdo con Airbus? O sea, yo pongo una aerolínea mañana y contrato un Leesor para que me dé un avión, o sea, tengo que tener un acuerdo con Airbus para avanzar en eso. No, no tienes por qué tener un acuerdo con Airbus. O sea, tú puedes desarrollar una compañía aérea, crear una compañía aérea, obtener todos los permisos, te vas a hablar con los diferentes Leesors que hay y que puedan tener aviones y llegar a un acuerdo con ellos. Indudablemente, es siempre bueno estar hablando con el fabricante, porque el fabricante puede ayudar o puede colaborar o puede suplementar ciertos aspectos que a lo mejor un Leesor no puede. Pero no es una condición sin ecuano. Perfecto. Puedes perfectamente alquilar un avión de un Leesor. Una de las aerolíneas nuevas se llama Alas del Sur y anunció que iba a tener Airbus 320. ¿Ustedes tuvieron algún contacto con ellos? Sí, nosotros tenemos contacto con todas las compañías que hay, sea en operación o sea encipientes, y hablamos y mantenemos conversaciones con ellos, pero que no mantenemos privadas. Está claro, está claro. Por lo que sea en las proyecciones en la Argentina, tanto Avianca Argentina como, bueno, Latam estaría haciendo un cambio, estaría incorporando nuevos Airbus en los próximos meses o el año próximo. Eso oficial todavía no hay nada, no se puede. No, y una vez más. Sería privado. Privados entre las compañías aéreas de cómo yo voy a introducir aviones. Perfecto. O sea, sé que también va a ser privado, pero digamos, Aerolíneas Argentinas también tiene que renovar antes del fin de año. Tendría que estar incorporando aviones, o sea, también estaría dentro. Bueno, yo sé que Aerolíneas Argentina tiene como cliente por un Lava Airbus y por otro Lava Boeing. Sí. Yo tengo entendido que van a incorporar algunos aviones de Boeing antes del fin de año para el camontaje. Sí. Y bueno, nosotros seguimos manteniendo conversaciones con Aerolíneas para, pues nosotros siempre y todo en Aerolíneas Argentinas estamos mucho más focalizados en lo que es el largo radio. Claro. Y bueno, seguimos comentando con ellos siempre. Dentro del largo radio, para entender el Aerolíneas 350, la limitación que tiene Aerolíneas Argentinas ahora es, en determinadas épocas del año, a Roma, porque tiene los 330 tradicionales, que el NEO no tendría ese problema, tiene un mayor alcance. Sí, el NEO tiene el alcance para llegar a Roma, incluso mucho más allá, y por supuesto el 350 también. Y el 350 llegaría a Sidney. El 350 llegaría a Sidney. Sí, por supuesto. Sin problema. Sin problema. Es un aeropuerto que puede operar un 747. Es un avión más grande de las dimensiones del ala o del fuselaje. Y por lo tanto, a nivel de eso, puede operar prácticamente en el mismo aeropuerto que puede operar un 747. Es más, lo que se llama el LCN, que es la carga sobre el pavimento, que es una de las cosas más limitantes. Entonces, aterrizar y dejar la huella. Entonces, en el caso del 380, aunque lleva más ruedas, tiene menor carga sobre el pavimento que un 747. Por tanto, puede operar en todos los aeropuertos en los que puede operar un 747. Puede que, a lo mejor, para una operación constante necesites hacer algún tipo de modificación en alguna calle de rodadura, de rodamiento. Pero, digamos que, como norma general, no hay ninguna limitación. Y algo muy interesante que escuché, digamos, que hay una disminución en cantidad de aviones de carga a causa de que las aerolíneas normales están utilizando mucho más su ocupación de carga. ¿Eso también es algo que le aplica mucho a las low cost en Europa, en Estados Unidos? No, sobre todo cuando estamos hablando de ocupación de carga en aviones de fuselaje ancho. Ok. Entonces, normalmente las compañías low cost no tienen fuselaje ancho. Tienen aviones de un solo pasillo, tipo A320. Entonces, ahí, el A320 no es un avión eficiente a nivel de carga, porque tiene las bodegas más chiquitas, aunque algunos tienen la posibilidad de poner contenedores, pero... No, no, estamos hablando de aviones de fuselaje ancho. Los aviones de fuselaje ancho, actualmente, debido a las performance que tienen, a las capacidades que tienen, hay una cantidad de espacio en las bodegas que las compañías lo están utilizando. De las compañías que antiguamente no lo podían utilizar, porque si le metían carga no tenían alcance. Y eso ya no es el caso. El avión le puede sacar prácticamente full carga, full payload, ¿no? Sí. Los pasajeros se cargan de cualquier lugar. Entonces, hay que aprovechar esos espacios que quedan para meter carga. Ahora empieza a volar en junio, Level, que es la aerolínea Level, ¿no? La low cost del grupo de IAC. Supuestamente tienen 2, 330 que salen nuevos, ¿puede ser? Que salen ahora de Toulouse. Son aviones nuevos, no son reconvertidos. Sí, o sea, yo creo que son nuevos. Son nuevos que están en Toulouse. Sí. No, quería confirmar eso. Son aviones nuevos, no son de Barcelona, ¿no? De Barcelona, sí, 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 sí. Fue una conmoción. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Santiago.